Bueno, pues el soporte que voy a probar hoy es este de aquí. Ha enganchado al manillar. Y ha terminado de aquí. Se ve que se ve en la parte. Esto nunca lo probé. Lo único que hay que tener un ángulo ligeramente inclinado para que no se vea... ...no te coge la cámara el Garmin, en el caso de que no tengas, claro. Entonces voy a probar ahora a ver cómo se ve un trocito. Y si no, tengo de aquí otro soporte que también lo puedo probar luego. Bueno, ya de paso os enseño este adoquinao que hicieron aquí de carrera de bici, en Hugones. Que la cabeza no les da para mucho. Un carrera de bici con adoquines. Jamás lo había visto. Bueno, otro carrera de bici que va hasta la rotonda que suba vía ella. Pero bueno, eso termina aquí. Esta rotonda nos deja dar un poco de vuelta. Y en el túnel desaparece. Aquí al final se corta. O sea que... Mejor salirse antes. Aquí en el túnel se corta. Bueno, una cosina que me gusta de ese soporte es que lo puede girar. Aquí a la izquierda. Izquierda. Derecha. Aquí ya está haciendo lo revés, pero bueno. Si me entienden. Tras, tras. Y incluso... Aquí vosotros... Bueno, ¿de efectos que tiene esto? Pues ahora vamos a verlo, voy a sacarlo de aquí, bueno pues que esto baila y es por ese tornillín de aquí abajo que hay que ir apretándolo, o sea, esto tiene que tener una arandela o algo porque ya apreté al salir y está tocando los cojones otra vez. Entonces, yo creo que cuando esto se gira unas cuantas veces se va aflojando. Vamos a ver. Ahí está, mira. Esto es la gran putada. Y ahora el segundo soporte que tengo es el que va debajo del rearming. Mucho más discretín. Y la ventaja que tiene es que giras y sueltas. Enganchas y vuelves a ponerlo. Así que a partir de ahora la vuelta voy a hacerla con este soporte. La diferencia va a ser... Bueno, ya lo veremos. Bueno, pues ahora estamos grabando por la cámara bajo el soporte del GPS de Garmin. Obviamente en esa posición no le estorba absolutamente nada. Lo único que para apagar y encender Ender hay que apretar el botón que hay aquí debajo y estiró un poco más el brazo. Bueno, pues aprovechando que fuera la cámara voy a grabar el tramo este de Residencia Margarita que creo que está asfaltado me parece. Y por aquí nos ahorramos de pasar por el centro del hubo. Es decir, lo vamos a esquivar entero. De hecho aquí empieza el tramo asfaltado. Mira gente cogiendo caracoles. Hola. Hola. Qué bien, pues de momento estupendo. Porque esto me viene como dios. Asfaltadín, se pasa como dios. Coge velocidad. La cartera es guapísima. Y además lo cogemos a favor. Creo que llega hasta el final, eh. Mira, aquí está Residencia Margarita. Tercera edad. Aquí acabaremos pronto nosotros. Genial, pues mira. Todo este tramo. Que creo que es entero además, eh. Solo me queda aquí una bajadita. Que no sé si está bien arreglada. Creo que sí. Vamos a ver. Oh. Bueno, qué gozada. Qué gozada. Hasta abajo. Efectivamente, hasta abajo. Justo hasta el puente. Genial. Paz, paz. Paz, paz. Bueno, bueno, bueno. Pues aquí me ahorro de... de cruzar todo luego llanera. Así que los que seáis de posada llanera, vengáis por... por la zona atrás. Venid por aquí y os saltáis ya los semáforos. Y suben vuestras medias. Dragon Ross. Y vamos a ver aquí la rotonda. De nuevo llanera. Y no hemos cogido ningún semáforo. Y aquí, primero de izquierda, derecha. Y estamos entrando... en luego llanera. Sin semáforos. ¿Qué os pareció esto? Genial, genial. Estupendo. Y luego por aquí, izquierda. Por la montaña, una de Babel. Directo para... para Morgal. Bueno, y aquí ya se acaba ya el vídeo. Y el paseí. Así que... Se lo queda decidir cuál es mejor el soporte... para la bici de carretera o a la hora que vengáis. Arriba o abajo. Tema de arriba. Tema de arriba. mesa de arriba. . Tema de arriba. Tema de arriba. Tema de arriba. Y ahora... ... con tu guarda. Tema de arriba. Yo puedo ir con su tariffa. Gracias por ver el video